Buenas noches Dejó de amenazar, nació la mañana Y tu parecer cambió de parecer como si nada Y una estrella fugaz el cielo atravesó sin un testigo Pasando ese umbral que no se animó a cruzar Tu amor finito se acabará Tu amor finito se acabará Y se acabará esta noche Buenas noches Bolso querido Cuando el amanecer dejó de amenazar Llegó la mañana Y tu parecer cambió de parecer como si nada Y una estrella fugaz el cielo atravesó sin un testigo Pasando ese umbral que no se animó a cruzar Tu amor finito se acabará Tu amor finito se acabará Se acabará Se acabará Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Muchas gracias Algunos temitas de B para calentar motores Esta es una canción que hicimos con la gran Lila Downs Baja la Tierra 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 Que no es tan terrible vivir aquí Yo te recuerdo Cuando parecías ser feliz ¿Para qué quieres más? Si tienes todo ya ¿Para qué quieres más? Si tienes todo ya Baja la Tierra Y ya después Nada te llevará Baja la Tierra Baja la Tierra Que no es tan terrible vivir aquí Yo te recuerdo Cuando parecías ser feliz Baja la Tierra Baja la Tierra Baja la Tierra La Tierra Que no es tan terrible vivir aquí Yo te recuerdo Yo te recuerdo Cuando parecías ser feliz ... ... ... ... ... ... ... ¿Para qué voy a hablar si no vas a escuchar? ¿Para qué, si no quieres, ni darme ese lugar? Baja a la tierra, que no es tan terrible vivir aquí Yo te recuerdo, cuando parecías ser feliz Baja a la tierra, baja a la tierra Que no es tan terrible vivir aquí Baja a la tierra En mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza Vas dando vueltas Un saludo al sur de la cumbia Tita Glam con amor No sé por qué ella no quiere salir Parece que le gusta estar aquí Por más que intento que salga a pasear Aquí dentro se quiere quedar, parece Le digo que salga a oler las flores Salí Que vea el mundo que hay fuera de mí Mira Pero no quiere, no quiere escucharme De aquí dentro no quiere salir En mi cabeza En mi cabeza En mi cabeza Va dando vueltas Me dijo que no se va a ninguna parte Que ya encontró lo que andaba buscando Tiene un altar dedicado a ella Que la hace sentir todo el tiempo bella Y sigue Y sigue, y sigue, y sigue Comiéndome el coco Me dijo que la llave se la tragó Dice que se va a quedar por siempre En mi cabeza y en mi corazón En mi cabeza Y sigue en mi cabeza Va dando vueltas En mi cabeza Sigue esa chonita En mi cabeza Sigue esa negrita En mi cabeza Va dando vueltas Ah, vueltas Ah, ah, ah A ver el bolsón Como se menea En mi cabeza Te gusta, te gusta Estar en mi cabeza Ay, mi negra Que pa' ti pieza Como te gusta Molestarme Como me gusta Ay, quejarme ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué es? De una vez Ay, por qué No, por qué No, por qué No, por qué No te vas ¿Por qué no te vas? De una vez ¿Será por qué te gusta? ¿Será por qué te gusta? ¿Será que, será que, será que te gusta? ¿Sí? En mi cabeza En mi cabeza En mi cabeza Va dando vueltas En mi cabeza Sigue tu chorita En mi cabeza Sigue esa negrita En mi cabeza Va dando vueltas ¡Cómo! En mi cabeza Muchas gracias, de nada es la banda, de nada El que se quede sin dar el paso Quien se canse de tus abrazos No voy a ser yo No voy a ser yo Tengo tiempo y tengo paciencia Y sobre todo, te quiero dentro de mi existencia De cualquier modo, y aunque falte tal vez bastante No voy a ser yo, el que se canse antes No voy a ser yo, no voy a ser yo No voy a ser yo, no voy a ser yo No voy a ser yo Y hay gente que no debería enamorarse Algunos no deberíamos dar el sí Yo no veo otra salida, no quiero pasar la vida Sin que la vida pase a través de mí Y aunque me pierda completamente, no voy a ser yo El que se esconda de lo que siente No voy a ser yo No voy a pisar el freno No, no, no voy a ser yo El que se arde con más o menos No voy a ser yo, no voy a ser yo A ver No voy a ser yo Ahí vamos Y hay gente que no debería involucrarse Con cosas que luego no puede manejar Yo no veo otra salida No quiero pasar la vida Pisando esa piedra y volviéndola a pisar Y hay gente que no debería enamorarse Algunos no deberíamos dar el sí Quiero Yo no veo otra salida No quiero pasar la vida Sin que la vida pase a través de mí Si quieres un príncipe azulado No voy a ser yo Si quieres un bangún dangulado Si esa parte la que falta Que falte tal vez bastante No voy a ser yo El que se canse antes No voy a ser yo 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 Con los dibujos del amigo Linieres Linieres Enfrente tengo un espejo Que da un reflejo distorsionado Que no soy yo Y vernos sin entendernos Reconocernos Sin conocernos Es nuestra misión Parece Me gusta pero me asusta Me miro un toque Y es suficiente Pa' no matarme Que cobarde Mejor así no hay disputa Sigo mi ruta Siga la suya Y a trabajar Vecino Reflejo de un espejo distorsionado El pasto siempre es más verde Del otro lado Yo soy aquel Que no soy yo Enfrente están nuestros puertos Somos los tuertos De dos comarcas Sin rey Ni ley Y en cuanto a la competencia La incompetencia No representa bien No cree usted Y solo por estar enfrente No significa Ni dignifica Estar enfrentados Que es alado La miopía de nuestro ser No nos deja ver Que desde el cielo Estamos al lado Vecino Reflejo de un espejo distorsionado El pasto siempre es más verde Del otro lado Yo soy aquel Que no soy yo Vecino Lo abrazo con estos ojos ilusionados Miremonos bien de frente No de costado Yo soy aquel Que no soy yo Soy aquel Que no soy yo Y si querés un puente Te lo doy Y si querés un puente Dámelo Y si querés un puente Dámelo Y si querés un puente Te lo doy Vecino Reflejo de un espejo distorsionado El pasto siempre es más verde Del otro lado Yo soy aquel Que no soy yo Vecino Estrello miello Dejes huyó de nado Solo por estar enfrente No hay que enfrentarnos Yo soy aquel Que no soy yo Soy aquel Que no soy yo Vecino No hay que enfrentarnos No hay que enfrentarnos No hay que enfrentarnos No hay que enfrentarnos Este banjo Algo baqueteado Me lo regaló hace muchos años Un amigo griego Y en vez de sonar como un banjo Sonaba más bien Como un citar de la India Y nació esta canción en inglés Llamada El Hindu Blues Que habla un poco de Del poder de la mirada Lo difícil que es mirar a los ojos A la belleza Cuando uno está muy enamorado O cuando uno está cachondo De alma O Kenchi O enamorado De cuerpo Que ese es el amor Cachondeo de alma Y Algo así De eso habla Lindu Blues Lo difícil que es mirar A la belleza de frente Lo difícil que es mirarlos A ustedes de frente Porque están todos Muy hermosos Esta noche Acá en el bolsón Están muy lindos Hay algo de contraluz También Pero están bastante lindos El Hindu Blues Con los dibujos Del amigo Liniers Un poquito más Gracias El Hindu Blues ¡Suscríbete al canal! I can't explain it without words You're like a sunrise, you're like a sun You're like the young bird That has in sun I can't look at you You're so beautiful I can't look at you You're so beautiful I can't explain it without words It doesn't feel good And it doesn't hurt You're like a young bird That has in sun Like a sunrise Like a sun I can't look at you You're so beautiful I can't look at you You're so beautiful You're so beautiful You're so beautiful You're so beautiful I can't look at you Bueno, para los padres y para los niños Que alguna vez despertaron de una siesta Acuéstate Y duérmete Para despertar Sonriente y feliz Despiértate Levántate Para cansarte Y volver a dormir El círculo Da la vuelta Y al terminar La vuelve a dar Discúlpame Perdóname Para que puedas Ofenderte otra vez Enójate Castígame Para que puedas Quererme después El círculo Da la vuelta Y al terminar La vuelve a dar Yo te olvidé Yo te olvidé No me olvido más Entrégate Y rítete Para que puedas Escaparte Después Libérate Libérate Y suéltate Para que puedas Quererme otra vez El círculo Da la vuelta Y al terminar La vuelve a dar Te di todo Y ya no doy más Hoy te quiero Mañana también Pasado no El año que viene Creo que Siempre te querré La maca Nació con una niña De un año y medio Que le gustaban mucho Las hamacas Vieron que los chicos Cuando les gusta la hamaca Te dicen Más fuerte papá Más fuerte mamá Piden más fuerte Y uno hamaca Y claro Del golpe se aferran Y uno ve que están volando ¿No? Y claro Y madres Y algún que otro padre A diestra y siniestra Están como en un sketch De Capuzotto Diciendo No, 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 no Aterrados Pero bueno Salió esta canción Voy y vengo Sin preocupación Solo tengo Tiempo y emoción Y voy en una Sola dirección La del viento En mi corazón Aquí en la maca La maca La maca La maca En la maca La maca La maca La maca Esos que me dan Esos que me dan Sentimientos Parecidos al Movimiento Que solo consigo Aquí en la maca La maca La maca La maca En la maca La maca La maca La maca Esa vil metáfora De la vida Y la muerte Ni como el sub y baja Que siempre te deja Tu suerte Y siempre baja No, no Yo voy a la maca Yo voy a la maca Sin preocupación Tiempo y emoción Maca Paso la dirección Maca En mi corazón No es como el tobogán Esa vil metáfora Ni como el sub y baja Que siempre te deja Tu suerte Y siempre baja No, no Yo voy a la maca No, no No, no 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 Muchas gracias. Pero es el momento, adivine ese cover y creo que es bastante apropiado tocar este tema acá. Música Música On a dark desert highway, cool wind in my head Warm smell of colitas, rising up through the air Up ahead in the distance, I saw a shimmering light My head grew heavy and my sight grew dim, I had to stop for the night There she stood in the doorway, I heard the mission bell And I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell Then I forgot la letra, but I don't really care Yeah it doesn't really matter, me encanta esta canción Welcome to the Hotel Patagonia Such a lovely place, tan bello lugar Living it up at the Hotel Patagonia Anytime a beer, anytime a beer You can find it here Su mente es Tiffany Twisted Y tiene el Mercedes Benz Y tiene muchos muchos pretty boys que ella llama friends Como bailan y cantan, sweet summer sweat Algunos bailan to remember Otro called up the captain I said, please bring me my wine He said, we haven't had that spirit here since 1969 And still those voices are calling from far away Wake you up in el medio de la noche Just to hear them say Welcome to the Hotel Patagonia Such a lovely place, such a lovely place Tan bello lugar Living it up at the Hotel Patagonia Anytime a beer Anytime a beer You can find it here Desde que te perdí Se están enamorando todas de mí Y hasta algunas me quieren convencer Que con ellas podría ser Feliz Desde que te perdí Las puertas se me abren de par en par Se me abrió hasta la puerta de Alcalá Y yo aprovecho cada oportunidad Desde que te perdí Nunca tuve tal libertad Desde que te perdí No me importa nada de nada Desde que te perdí La vida me sonríe sin cesar De agape en agape Princesas me sonríen de cuando en vez Después te paso mi pin Me dicen el Hugh Hefner Aragonés Y seguro que no sabes ni quién es Seguro Desde que te perdí Hago lo que me da la gana Desde que te perdí Ya no tengo ganas de nada Ya no tengo ganas de nada Desde que te perdí Tomamos un helado jauja por ahí Me dice que no es lo mismo ya sin mí Que ahora también eres mucho más Feliz Desde que te perdí Y desde que me perdiste Desde que me perdí Desde que me perdí Y desde que me perdí Desde que te perdí Daisy, a ella le gusta, te mira y se arreglame y eso a vos te asusta Daisy, a ella le gusta, te mira y se arreglame y eso a vos te asusta No sé ni cómo ni sé de dónde, si a estos poderes ella se esconde No me preguntes ni ni te asombres, se llama Daisy, la come hombre, ¿sabes? Desde una edad tirando temprana, siempre hizo lo que le dio la gana Desde chiquito ya era chiquita y no jugaba con muñequita Daisy, cayó la yuta, mira que te tienen ficha mejor que huya Así como siempre hace, lo que le antoja, en zona verde o en zona roja Sin darse cuenta y ese es el tema, uno se va metiendo en problemas Daisy, te prometemos que a donde vaya todos te visitaremos Daisy, te prometemos que a donde vaya todos te visitaremos Y ahí vamos Daisy ¿Cuánto cobra la hawaiana? No, me vuelvo loco Daisy No sé ni cómo ni sé de dónde Ciertos poderes ella se esconde No me preguntes ni ni te asombres Se llama Daisy, la come hombre Un aplauso para las bailarinas ¡Vamos! ¡Vamos! Y un destello inteligente había en su mirada Cuando le dije si quería bailar conmigo Se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan Mi diosincrasia le causaba mucha gracia Me dijo al girar la cumbiera intelectual Si me dijo al girar Estudiaba una carrera poco conocida Algo que ver con letra y filosofía Y era linda y hechicera su contoneada ¡Ojo! Y sus ojos de lince me atravesaban Cuando intenté arrimarle mi brazo Se puso a hablar de Miller, de Nenil y Picasso Y si osaba a intentar robarle un beso Se ponía a leer de Neruda unos versos Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual Y no la puedo olvidar A esa cumbiera intelectual Ajá Si le decía Vamos al cine rica Me decía Veamos una de costurica Si le decía Vamos a leer las flores Me hablaba de Jung, Stan y sus amores Me hizo mucho mal La cumbiera intelectual Y no la puedo olvidar A esa cumbiera intelectual Se Y le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus Pero solo quiere hablarme del Bauhaus Le pregunté si era chorro rockera Me dijo que Kustain era retornillera Y no la puedo olvidar Me hace daño Y yo no quiero que piense tanto Cumbiera intelectual Yo voy a rezarle a tu santo Para que te pueda soltar Un poquitito Tolstoy, Bolshoi Terry Gilliam Shakespeare William Enseñame Más y más ¡Ajua! 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 Y aprendí sobre un tal Jesse y de un Thomas Mann Y todo sobre la existencia limo alemán Y ella me sigue dando cátedra todo el día Aunque por suerte Aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira Su cuerpo respira Su cuerpo respira Su cuerpo respira Yo no quiero que piense tanto Solta tu llanto Y yo voy a rezarle a tu santo Solta tu canto 나오는 Tengo como herida Quiero saber Enseñame Sobre los intelectuales Jill Gavisconti Gizmondi Twila Farm Pina Baush Enseñame Sobre los intelectuales Luis Majul Quiero saber Sobre los intelectuales Aripaluch Quiero saber Sobre los intelectuales Víctor Hugo Morales, ahí va Cocteau, Gusteau, Arto Junidita Bueno, un cover del gran David Bowie que hicimos en el disco B El Modern Love, el amor moderno I know when to go out And when to stay in Get things done I catch a paper boy But things don't really change I'm standing in the wind But I never wave bye-bye But I try I try There's no sign of life It's just the power to charm I'm still standing in the rain But I never wave goodbye But I try I try Never gonna fall for modern love Walks beside me, modern love Walks beside me, modern love No confession's got a man No religion Got a man Don't believe in modern love Mm, 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 yeah All right, yeah All right, let's see if the girls and girls can help us with this song that is called Everything Is Falling Into Place Es muy fácil la frase porque es Everything is, everything is Everything is, everything is Pero en tono Everything is, everything is Everything is, everything is Ahí va, ahí empieza I know it sounds wrong And I don't have the face It's falling into place I know it sounds strange But it ain't no disgrace It just feels so damn good To be out of the race I know it sounds strange To really feel free But how can you complain If it's the way it's meant to be You know I got a pop heart What else can I say I love a simple tune That anyone can play I see that little girl She's seven years old You listen to a song And you listen to a song So what is the need Everything is, everything is 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 So waitin' for the take o' aca mole El carne con frijoles Carne con frijoles Carne con frijoles Waitin' for the sun to shine Open for the chicken yakisoba I hope the sun left over Hope the sun left over Hope the sun left over Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya Ay, papi, no sé, pero vete ya O haga mole Eso, arriba Summer Ranch, Avalanche Copa Mundo UEFA de la FIFA I just say Queen Latifah Hope she got some reefer Solitaire, happiness Rather did it just like a Lola Hope she got some reefer Piteranza Espero que esté sola ¡Guacamole! 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 ¡Sí, señor! ¡Por favor! ¡Papa-para-papa-papara-pau-ba-papa-papara-papa-papara-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero voy pa' allá Y me vuelvo con pantequen, escabeche, huígame con leche Y vamos a comer a los bebetos que nos hizo guacamole Por favor, carne con frijoles, sí señor, carne con frijoles Escuche un grito a la bichuela, con tamales, truchales, escabeche Con café, con leche, qué rico, con café, con leche Y chimichurri, sucundo, cochequen, dengue, caragua, tatuba Por favor, y humaca y piruba, qué rico, y humaca y piruba Un pasito de manteca, cuatro cucharadas milanesas Eso con frambuesa, por favor, pónganme en la mesa A ver ahí al fondo, por favor, pónganme en la mesa ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias.